¡Suscríbete al canal! Y tú amaneciste contento, ¿no? Hola amor, buenos días Buenos días, cariño Durmieron bien porque se cayeron de la cama Ah, es que bueno, es una cama personal Y Alia me empujaba mucho ¡Qué mal duermes, amiga! ¿Yo? Pero si tú te la pasaste abrazándome y llamando a Adrian La verdad es que no pude dormir casi nada ¡Ay, qué vergüenza! Y bueno chicos, entonces, ¿qué vamos a desayunar hoy? Porque tengo el estómago... Bueno, yo me puedo hacer cargo del desayuno Pero tú y Alia tienen que fregar los platos, ¿ok? Y tú amor, ¿puedes montar la mesa por favor? Sí, mi capitana Ok, ya está listo el desayuno Preparé café, leche, croissants, sandwich y algunos cupcakes Porque yo adoro comer dulces en las mañanas Mmm, amiga, esto tiene una pinta divina Debe estar riquísimo Claro, si lo hizo mi muñeca, seguro está delicioso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero siéntense! ¡Gracias! ¡Pero siéntense! Porque al menos en el desayuno no vas a pasar hambre Porque yo espero que haya boda pronto Claro, Nino, por supuesto que habrá boda Y tú serás el padrino Y Alia puede ser la madrina ¡Ay sí! Yo acepto desde ahora Y también me pido ser la madrina de todos sus hijos Ok, anotado Puesto de madrina reservado Bueno amor, ¿qué crees si vamos a dar una vuelta? Me gusta respirar aire fresco por las mañanas Ok, vamos Y ustedes recuerden que les toca lavar los platos Bueno, pues manos a la obra Esto, eh... Tengo un dolor en la espalda que casi no puedo moverme Ah... ¿Cómo? No, tú tienes que ayudarme, nos toca a los dos Sí, pero... Tú no eras el que andaba en plan de conquista Y que no querías despegarte de mí ni un momento Pues empieza poniéndote al lado de mí en el fregadero Ok, ok, tú ganas, preciosa ¡Anda, vamos! ¡Wow! Este lugar es precioso Podría pasarme toda la mañana solo observando esta preciosa vista Y sintiendo el viento en mi rostro Sí, yo también Aunque creo que no podría concentrarme por tenerte a mi lado Es que cada vez que te tengo cerca Mi mundo se pone patas para arriba Y no me interesa nada más Que no seas tú Te amo, Marinette Y te voy a amar cada día más Aún cuando seamos viejitos Que necesitemos bastones para caminar Jejeje ¿Y aunque tenga la piel arrugada y el pelo completamente blanco? Sí, aún así ¿Y aunque casi no pueda hablar y me falle la memoria? Sí, aún así ¡Qué tierno eres! Yo también te amaré por siempre ¡Al infinito y más allá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Qué fue eso? No lo sé Suena como si alguien necesitara ayuda ¡Ah! No me digas que aquí también hay monstruos Ah, voy a ver qué sucede Pero tú, quédate aquí Porque puede ser peligroso Ok, pero cuídate, amor ¡Tiki transformación! ¡Ja, ja, ja! Seguro ahora van a aparecer Ladybug y Carnoir Y voy a quitarles sus miráculos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ladybug! Carnoir, ¿dónde están? ¿Me llamabas? A ver, a ver, a ver Estamos jugando al circo ¿Y tú eres el bufón? ¿Por qué? A mí no me haces gracia No, gatito Soy la domadora de fieras ¿Y sabes qué? Tengo debilidad por los gatos Pues te va a costar trabajo Tomar a este gato Fierecilla ¡Eso ya lo veremos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora voy a coger tu Miraculous! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No tan rápido, niñita Te olvidas de un detalle Esta Catalina no te dejará vencer ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es hora de acabar con la maldad! ¡Gracias, Bogavoo! Llegaste justo a tiempo No hay de qué, gatito Somos un equipo, ¿no? Y como siempre ¡GANAMOS! Hasta la vista, Bogavoo ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Y yo qué hago aquí? Ok, déjame explicártelo Bueno, ya casi terminamos Termina de secar los vasos Que voy a limpiar la mesa Espera, Alia Verás Es verdad que todo el tiempo Estoy elogiándote Y haciendo bromas sobre nosotros Pero Realmente No es broma O sea Voy en serio Cuando te digo Que me siento bien En cualquier lugar Siempre y cuando estés ahí Y que Todo el tiempo estoy tratando De coincidir contigo Y vivo pintando monerías Porque Quiero que te des cuenta Que estoy loco por ti Preciosa Y que me encantaría Que te dieras la oportunidad De conocerme mejor Ay, no sé, Nino Yo No sé si quiero tener Una relación ahora Tú me caes bien Eres un chico súper simpático Pero No sé Solo te pido Que me des la oportunidad De mostrarte Que soy Más serio Y cuerdo De lo que parezco Y que Te quiero, baby Bueno Veo que le fue Bastante bien En el fregado ¿No? Uh-huh Uh-huh ¿Qué creen? Si vamos a caminar Un rato Hay unas vistas Preciosas aquí Sí, vamos Vamos Bueno, amigo Creo que Valió la pena Quedarse a fregar Platos ¿No? Jejeje Amigo ¿Qué te puedo decir? Soy muy bueno Con las palabras Jejeje Jejeje También le mando besitos A Andy C A Cheresada Chef A María José A Diana Yunga Otro para Solange Sosa Para Ashley Urbina Para Alison Abril Un beso enorme Para Paola Fernanda Fuentes Otro para Giovanna Para Denise También para Ana Parella Joya Para María José Un enorme abrazo Para Ashley Acosta Para Yahaira del Pilar Su prima Jamie Su tía Cristina Y su hermana Lupita A las cuatro Le mando un enorme beso También a Anita Gutiérrez Y a su hermanito José Un enorme abrazo Para Tileria Aquino A Victoria Love Le mando también Un gran beso Y a Jessica Montero A Johanna Camila A Chiara Villafuerte Un gran abrazo también Para Crystal Para Alison Escobar A Carol Hernández Le mando un enorme beso Otro para Chiara Tuero También le quiero mandar Un enorme saludito A Deidre Lucejas A Toy Reviews A Marinette A Grace A Ladybug Divertida Otro para Luciana Hini Para Ana Bly Para Saela Reina Para Wendy Coronado Otro beso enorme Para Sara Morales Para Astrid Chava Otro para Perla También quiero saludar A Mónica Navarrete A Naomi A Alejandra Navarro A Nicole Hernández A Daniela Martínez Otro beso también Para Wendy Jiménez Para Ángel Bautista Y uno para Leonela A todos los adoro muchísimo Y les doy mil gracias Por ver mis videos Nos vemos mañana En el próximo video No te lo pierdas No te lo pierdas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.